PASA EL TIEMPO Vienes al mirar son los ríos que van a dar al mar ¡Mi potencia! Los negocios de vivir, nada importa hoy el porvenir ¡Así somos! Y el infierno que vive la España ha olvidado esta ¡Siga el coro! ¡El rayo de vivir la fuma, la entidad, no vias! ¡Cosprendense! PASA EL TIEMPO ¡SIN PARAR! ¡Lleven a la tierra para mi interior! ¡PASA EL TIEMPO ¡SIN PARAR! ¡La vida, la muerte, nada hay que esperar! ¡Ay, me toca la primera mañana, me toca la ti! ¡Llevenida! ¡Un precario trabajo que ayuda a resistir! ¡Confortarse! ¡Lo que claro es oscuro lo que bueno puedo ver! ¡Yo compuesto! Tu delicto se promenio igual, y esto es injusticia Las noches de tu barrio, que te has visto crecer Llevan en su memoria, los recuerdos de tu niñez Que en el parto nos lindan, que el olor a hachís Desacampando mandos de la rutina BIT En el habitacio donde tu empeza sea soñar ¡Vaya tiempos! Y aunque escucha la buscó, yo en el guía hay que ver ¡Qué recuerdo! Donde se aburra todavía se puede ver ¡Un deseo! Que todo esto se aburra y que como esto acabe bien ¡Mucho olvide! ¡Pasa el tiempo! ¡Sin parar! Lo que es en la tierra, lo que es en la ciudad ¡Pasa el tiempo! ¡Sin parar! ¡Dá la vida, la muerte, nada hay que esperar!